Y se caía por ti, no es por ti Hace ya tiempo que estamos pa' pescar Una travesura, wow Dime que si nadie se va a enterar Una noche de locura Espérate solo un poquito más Sube el volumen que esto está prendido ya Y si ahora tú quieres dejarte llevar Te juro que tú y yo duro le vamos a dar Y sé que yo por ti, yo por ti, tú por mí Cuando estás aquí, todo da igual Y sé que tú por mí, tú por mí, yo por ti Juntos hasta el fin, no hasta el final Y sé que yo por ti, yo por ti, yo por ti, tú por mí Me dijo su nombre y yo le dije el mío Le dimos unos tragos y yo dije, Dios mío ¿Cómo estás, nena? Me gustó tanto El DJ pinchó un par y me puso la mía Y ahora sí que sí que se lía, mira Con esos pasitos estás matando Y sé que yo por ti, yo por ti, tú por mí Cuando estás aquí, todo da igual Y sé que tú por mí, tú por mí, yo por ti Juntos hasta el fin, no hasta el final Espérate solo un poquito más Sube el volumen que esto está prendido ya Y si ahora tú quieres dejarte llevar Te juro que tú y yo duro le vamos a dar Y sé que yo por ti, yo por ti, tú por mí Cuando estás aquí, todo da igual Y sé que tú por mí, tú por mí, yo por ti Juntos hasta el fin, no hasta el final Y sé que yo por ti, yo por ti Juntos hasta el fin, no hasta el final Y sé que yo por ti, yo por ti